hola hola que tal me millas y crimen millas antes de comenzar con el vídeo los invitados a que se escriban a este y a mi otro canal a los otros canales que le voy a dejar aquí a team rainbow y a dj blog y bajo de x así que suscriban a todos estos canales y después de hacer eso dejen su gran 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 y les quiero decir que bueno tiene mi juego le voy a dejar este juego en la descripción si puedo así que pueden jugar este juego que voy a estar haciendo directo en este juego y al parecer yo quiero hacer directo todo viene pero al parecer voy a ser todas las noches directo así que me parecen que puede ser que toda la noche haga directo sólo voy a estar avisando por la comunidad del canal y ahora sí vamos con este gran vídeo recuerden seguirme en roblo si aquí lo voy a dejar mi perfil este es mi perfil recuerden seguirme roblo para llegar a los mil seguidores y ahora sí hasta aquí esto vamos con el vídeo hola 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 que tal crimen millos y crimen guías engajeros y engajeras de corazón bienvenidos sean a un nuevo vídeo saludito aquí a este suscriptor que le voy a dejar aquí el nombre si ustedes quieren que yo lo agregue como este suscriptor tienen que seguirme en roblo y mandarme el solicito y si me siguen los voy a estar agregando así que recuerden seguirme en roblo aquí le voy a dejar mi perfil y bueno bueno si le voy a mandar un saludito aquí a todos estos suscriptores vamos a ponerle una cámara lenta y bueno bueno si ustedes quieren ganar un saludo en uno de mis vídeos solo tienen que seguirme y unirse a jugar conmigo como todos estos suscriptores que me siguieron y se unieron a jugar conmigo así que bueno bueno recuerden seguirme para mandarle solicito y que puedan jugar conmigo ahora sí vamos con el bueno y se me olvidó decirle algo si ustedes quieren conseguir esto hermoso audífono esto es el chulísimo solo tienen que ir al link que lo voy a dejar en la descripción para que vayan a ver el vídeo de cómo conseguir estos audífonos y más información así que vayan allá y bueno bueno ahora sí hoy les vengo a hablar de algo muy importante que ha pasado en roblo este ya me ha matado bueno miren aquí les voy a dejar la foto de un juego este juego chicos este juego que está aquí y bueno 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 este juego sólo se abre para el evento paris place que bueno place es lugar así que eso hace el lugar del evento paris que el año pasado salió el pizza paris que este año puede ser que salga también así que pendientes que luego traer toda la información en el canal pero bueno aquí lo voy a dejar unos palientes que pueden salir pero esperen pero esperen recuerden dejar su ley en este vídeo todito dejar su ley y bueno este evento les quiero decir que está casi confirmado ya que lo puso este bloc news y creo que sí sí bloc news así que bueno ahora sí aquí le voy a dejar los índices vamos allá ahí me ha agregado ese cristal chicos y bueno bueno estos serían los premios que eso voy a dejar si es un premio que ya yo había hablado en otros vídeos pero bueno hay un uno de ustedes que no me creen pero bueno aquí le estoy dejando las pruebas que son hacer los posibles del nuevo evento ahí están las prácticas que el juego dice como paris de color y todo eso así que las pruebas son como que ese va a ser el nuevo evento ustedes que opinan déjenme su opinión en los comentarios lo siento en los comentarios y ahora sí recuerden comentarme ahí mi perfil de roblo va a estar en la descripción ahí un link en la descripción y ahora si está aquí este vídeo recuerden dejarle un mozo like bye bye